Te invito a ponerte la camiseta por los cristianos perseguidos y juntos digamos yo también soy nazareno. Tendremos un gran concierto presencial, estarán con nosotros Ana Bolívar, Fruto del Madero y Maika. Con tu donación ayudarás a los nazarenos a salir adelante. Ingresa a www.acncolombia.org slash nazarenos. Allí podrás realizar tu donación y recibirás el día del concierto esta camiseta de nazarenos por amor que será tu pase de entrada. Te esperamos el sábado 25 de septiembre desde las 3 de la tarde en carrera 11 número 6447 en Bogotá. Hoy ellos nos necesitan, juntos podemos lograrlo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!